Los jóvenes son el futuro y presente del país, por lo que promover el deporte para alejarlos de la violencia debe ser una prioridad. Con esa premisa, el alcalde de San Salvador dio la orden para iniciar los trabajos de remodelación de la cancha de fútbol rápido en la Plaza Zurita. La inversión para este proyecto asciende a los 32.500 dólares y se espera que la remodelación esté completada dentro de 90 días. En este momento, quienes residen y frecuentan la zona la consideran como una de las más peligrosas, pero con este tipo de obras y presencia de las autoridades se busca dar un nuevo rostro. Antes jugaban seguido aquí, pero como hoy tantas bullas que hay, casi no jugaban. Seguidos, oían cosas aquí. Pues sí, que pasan tirando, así. De acuerdo con las autoridades municipales, a partir de ahora la plaza tendrá vigilancia permanente. Adriana González, Mega Noticias 19.